Y dice, y como llora mi alma Hola mis amigos, por aquí saludándolos, ¿no? Dejándole muchos éxitos en todas sus labores Y por aquí rumbo, como siempre, la vida del artista A una presentación Esto es en San Antonio de Pádua Un centro poblado del municipio de Belén de los Zambaquíes Bueno pues, ya por aquí estamos en la trocha Como pueden ver, hay barrito Y por estos días que está cayendo agüita, pues apenas Entonces, así que, acompáñenme Más tardecito les estaremos presentando el paso a paso También el show, como tal Espero que les guste Éxitos, ya nos vemos Bueno mis amigos, por aquí ya me están dando la bienvenida Por ahí están amenizando la artista Pero este por acá hay barrito Llegamos a San Antonio de Pádua Y se me olvidó algo fundamental Que eran las botas de caucho Vámonos aquí Aquí ya hay un pastico Y gracias a Dios llegamos bien Y pues a ponernos la pinta para salir al No, como que toca así como estamos Ponerme el sombrero y salir con toda Nos vemos ahorita Ayúdenme, está bien el voice Te presento a la manager Es tímida para las cámaras Y ya ¿Por qué no me cuentes, pregúntes? Uy Uy Ya me presento Ya me presento De antemano, muchísimas gracias Primero que todos lo agradecería a Dios Por dar la oportunidad de Estar aquí reunidos con todos ustedes Gente linda, gente Pues de mi tierra porque Soy también velemita También hago parte de Belén de los Anakíes Mi cédula dice Belén de los Anakíes La saqué en 30 De enero del 2007 Vivo en San José del Fragua Pero A mi pueblo de Belén de los Anakíes Créanme que no lo puedo olvidar Y pues por aquí he estado recorriendo esas tierras Por aquí también estuve Incluso estudiando de Sabatino También hice parte Vine varias veces aquí a San Antonio Y pues bueno Agradeciéndoles a cada uno de ustedes Por la espera Por la paciencia Ya quieren cenar, ¿cierto? ¿Quién quiere cenar? Como tres nomás ¿Quién quiere cena? Ah, sí Ya están sirviendo Ya el alcalde me dice que ya están sirviendo Entonces Mientras tanto les voy a la serenata Para las mamitas Hágale pues ¿Qué más enfermera? ¿Cómo está? Una gran amiga mía Yo pido un aplauso para ella Me acuerdo mucho Ofelia, ¿cierto? Me dio posada Y me dio comida Me dio cena Muchas gracias Yo a mi amiga La quiero muchísimo A su hijo También John Hader Fuimos compañeros de trabajo Y pues qué bonito Encontré una persona maravillosa Por aquí varios amigos Para saludarla Amigos de Caletones Vean también Y varios Quisiera saludarlos a todos Pero bueno A los que vinimos Y vamos a Entonces a cantarle A las mamitas Al ser más maravilloso Que Dios Nos ha regalado ¡Vean a las mamitas Mónen una bulla! Porque sin duda alguna Es el regalo más hermoso Que Dios Nos ha regalado Suénenle duro Muchachos Pónganle al baile Este gallo No le hace Que se despierte Confierta el tonitito El vecindario Suénenle duro Muchachos Pónganle alba Este gallo Para cantarle A mi madre Yo no necesito Que sea el mes de mayo ¡Vean como dice! Escuche madre Que le traigo serenata Traigo el sentido De emoción En el corazón Viejita linda Por favor Abra la puerta Para que escuches Lo que dice Mi canción Vengo a decirle Que es mi reina Consentida Que su cariño En mi mente Le da fe Que su consejo Es mi tesoro En esta vida Madrecita querida Escúchenme Escúchenme Quiero llenarla De besos Y de flores Amor De mis amores Y de mis alegrías No necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Yo quiero demostrarle Mi amor Todos los días Escúchenme A ver una huya Bien fuerte Escuche madre Que le traigo serenata Escúchenme Madres Que les traigo serenata Traigo el sentido De emoción En el corazón Viequita linda Por favor Abra la puerta Para que escuches Lo que dice Mi canción Vengo a decirle Que es mi reina Consentida Que su cariño Me alimenta Y me da fe Que su consejo Es mi tesoro En esta vida Tu madrecita Querida Escúchenme Quiero llenarla De besos Y de flores Amor De mis amores Y de mis alegrías No necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor Todos los días Clavelitos con amor Perfumados de alegría Clavelitos con amor Perfumados de alegría En tu corazón Los pongo Oh linda Madrecita mía Y son rojos Como el sol Que agonizan Lejan día Puros son Como el cristal Oh dichosa Madre mía En tu pecho Madrecita linda Te lo brindo con amor En este grandioso día Clavelitos con amor Perfumados de alegría Perfumados de alegría Me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina Dueña de mis ilusiones Muy hermosa Que la dice el maestro Jesse Uribe Mucho cariño para todos ustedes Especialmente para las mamitas Madre Como te pago Tanto amor Dime madre Eres tan buena Y sé que nunca Has de cobrarme Por eso Dios Siempre bendice Tu vivir Madre Yo sé muy bien Que has hecho todo Ayúdame Y para que Dios Salga siempre Adelante Has sido amiga Madre y padre A la vez A la vez Dice Madre Gracias por darme A mi la vida Y continuar Con la rutina De amar y orar Y de rezar Siempre por mi Madre 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 Sin ti mi vida Acabaría Yo sé que Dios Tú me la cuidas Yo voy a orar Para mí Que estés siempre Tienes que aquí en tu forma Y disfrutar Yo voy a orar Yo voy a orar Enamorado Tu mascota A la piel A la piel Junto a tu cama Sufía Siente frío Tu corazón Recuerda Mujer Que alguien Te ama Y pongo Agua fresca En un Carrón Más por lo que quieras Se distreza Si alguien Te pregunta De quién Son Tú Sabrás Me escondes Mi tarjeta De cuestión Que quieras Y le entrego Todo Tú sabrás Cuidarla Mi amor Quererla A mi modo Pero A la antigüita Bonita A la antigüita Serena Tal vez Tú eres Cicartita Tengo mucho amor En mi vida Pa' tirar Pa' arriba Pero A la antigüita Bonita A la antigüita Hola Hola mis amigos Bueno por aquí estamos Cambiando las pilas Del micrófono Nos quedamos Sin batería Pero Ya Un momentico Ya asesinamos El problema Y arrancamos Con todo Bueno Seguimos Que se va a dar La cara Pero mira Que lo me tiene Y que pensó Que por su amor Me iba a morir Me iba a morir No, 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 no Si se va una Llegan dos Yo no me pienso En lo que sé Hay que beber 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 Sufrir No, 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 no Me volvieron Mujeriego Bebedor Y parrandero Y acabaron Por este amor Por este amor Parrande Pues Suerte Y adiós Adiós Mamacita En este momento Mis amigos Ya nos echamos Nuestro primer show Y nos espera El siguiente Por ahí En una Una horita Más o menos Estamos descansando Tomado tintico Ya Así todavía queda O no Vamos a ver Ah, no Ya se lo tomaron Todo Nos lo tomamos Todo Entonces Nos vemos ahorita Ya Por ahí En una media horita 40 minutos Nos vemos En el siguiente show Ya luego de ahí Pues ahí sí Viajar a nuestro Hogar Viajar a nuestra casa O sea que Ya nos vemos En una canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo Por ti Como este que implora Y regresa A Dios No a mí No a mí No es porque Que busquen Marinos Es porque Quiero Te dar Por el Tanto A mis brazos En el Tanto De la vida Dice Si una mujer Te estoy viendo No la creas Poca cosa Es que tenemos El derecho A matar Un despecho Y hacer Ya editando Ya editando el video Nos pudimos dar De cuenta Que Quedó Sin sonido Y entonces Como estoy editando El video Entonces Solamente No se ve Escucha la voz Ahí de Edinson Pero ya eran Las 3 de la mañana Y veníamos Para nuestro municipio De San José Del Fragua Muchas gracias A cada una de las personas Que se toma el tiempo Para ver esos videos Y llegar hasta este Final Muchas gracias Por estar aquí Dios les bendiga Y a todas las mamitas Un feliz mes De las madre De parte De su artista Caqueteño Edinson Montoya Y a todas las mamitas Gracias.